Good morning, comunidad cristiana. Buenos días. Esta es una mañana en los Salmos. Esta mañana ojalá que tenga su Biblia en mano, tenga algo para tomar apuntes conmigo y hacer esas observaciones y tal vez un cafecito caliente, un té al lado. Vamos a comenzar esta mañana con el Salmo 13, el Salmo 13. Vamos a empezar con los primeros dos versículos y luego podemos empezar a hacer observaciones para que por medio del Espíritu de Dios, Él nos ayude como maestro a entender un poquito más la palabra escrita en el Salmo 13. Lo invito a que lea los primeros dos versículos conmigo. Salmo 13, al músico principal. Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Estos primeros dos versículos nos permiten hacer nuestra primera observación inicial. Y esa es que el Salmo 13 es un Salmo de lamento. El Salmo 13 es un Salmo de lamento. En las Escrituras recordemos que este libro, en particular los Salmos, contiene himnos. Es el himnario de Israel, el himnario del pueblo de Dios y ha sido el himnario de la iglesia del Señor Jesús por muchos, muchos años. Y entre los himnos, usted va a recordar que hay himnos que son un poco distintos en su tono y en cómo se cantan uno al otro. Por ejemplo, vemos que hay himnos de agradecimiento o de gratitud, donde hay una victoria o Dios ha contestado peticiones y el pueblo está expresando agradecimiento a su Dios. Vemos también que hay dentro de los Salmos, Salmos de sabiduría, que son didácticos, nos están instruyendo algo acerca de la sabiduría y el temor de Dios. Vemos Salmos de rey, donde el rey está hablando o son dirigidos a reyes. Vemos Salmos también mesiánicos y aunque todo el libro de los Salmos nos dirigen en alguna manera específica hacia Jesús el Mesías, pero sí hay Salmos que específicamente tienen un tono mesiánico, están enfatizando en la obra redentora y el ministerio del Mesías en esta tierra. Y también hay lo que conocemos como Salmos de lamento. Y este es un Salmo de lamento. Lamento se refiere a expresión de dolor y aflicción y tristeza. En otras palabras, hay himnos que se dedican a expresar una petición, donde luego luego se nota un tono de dolor, un tono de gran tristeza. Y como vamos a ver aquí, un tono donde se siente solo el salmista en su aflicción. Y esto es evidente de luego luego cuando vemos esto en el Salmo. Mire esto conmigo de nuevo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás el versículo 1 para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? El salmista está afligido y está expresando un sentimiento de sentirse solo en su aflicción. Hablaremos más de eso, pero por el momento lo que podemos ver es que este es un Salmo de lamento. Y un Salmo de lamento va a tener tres ingredientes, por lo menos tres ingredientes en el Salmo. Uno es lamento y eso lo vimos ya en el versículo 1 al 2. Otro ingrediente que va a tener un Salmo de lamento es auxilio, una petición por ayuda. Y eso lo vemos en el versículo 3. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, y está pidiendo ayuda en su aflicción. Y el tercer ingrediente que va a tener un Salmo de lamento es regularmente, casi generalmente, va a tener una alabanza y confianza o confianza y alabanza en su Señor en esa aflicción y en esa petición. Y en este caso tenemos todos estos tres ingredientes y estos elementos en el Salmo. En el versículo 5 y 6 vemos esa confianza y alabanza. Dice, más yo en tu misericordia he confiado. Y luego en el versículo 6 vemos la alabanza, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así que, de nuevo, este es un Salmo de lamento. Y un Salmo de lamento generalmente va a tener tres ingredientes. Va a tener lamento, va a tener esa expresión de dolor, y va a tener una petición por auxilio y ayudo. Y finalmente va a tener una confianza y una alabanza hacia su Dios. La primera observación es que el Salmo 13 es un Salmo de lamento. Nuestra segunda observación del Salmo 13 es que el Salmo 13 contiene o tiene tres puntos o secciones, transiciones en el Salmo. Así que, cada dos versículos hay una transición y un punto grande que podemos ver. Vamos a examinar la primera. En el versículo 1 y 2 vemos el lamento, una expresión de dolor y ansiedad. En particular, hay cuatro preguntas que van muy similares, van juntas. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta de dolor que dice, estoy en dolor, Señor. Y parece que ya está alargándose esta aflicción. ¿Cuánto más tengo que estar en esta aflicción? Por favor, ayúdame. Y yo sé que usted ha estado ahí. Yo he estado ahí. Me recuerdo en particular de un tiempo donde pasé varios meses de una aflicción en nuestro hogar. Y estaba, parece ser que una después de otra cosa estaba pasando en nuestra casa. Empezó con la enfermedad de una de mis hijas. Luego comenzó con, ahí donde lavamos los trastes, hubo un roto y se mojó todo el piso. Tuvimos que reemplazar el piso. Y una y otra cosa pasaba. Y para ponerlo un poquito más intenso, me recuerdo que en un día en particular, nos levantamos en la mañana para llevar a las niñas a la escuela. Y nos robaron el auto. Y yo me recuerdo que en ese día, yo hice esta petición. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y en esos lugares, yo creo que usted ha pasado hasta, tal vez, más lugares intensos que esos. Pero cuando viene una aflicción, después de otra, cualquiera sea la razón o la aflicción. Como creyentes, podemos llegar a ese momento, como llegó el salmista, a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y no solamente esto, sino este lamento es uno donde él se siente abandonado por su Dios. No es que esto sea veraz, pero ciertamente es lo que está sintiendo en su vida. Mire esto. Dice, ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Aquí vemos una expresión donde el salmista se siente abandonado, se siente solo. Está pensando que Dios no está escuchando o poniendo atención. Por lo menos en su emoción está sintiendo esto. Y luego dice, ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esa frase, esconderá tu rostro de mí, tiene que ver con relación. Es una palabra, una frase hebreica para decir, Señor, no veo tú que estás cerca a mí en relación. Y quiero esa relación íntima, donde tú me escuchas, yo te escucho y estoy caminando muy cerca a ti. Y luego dice el versículo 2, ¿Hasta cuándo pondrás consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. La aflicción está afectándolo emocionalmente. Y termina con diciendo, ¿Hasta cuándo será en el tecido mi enemigo sobre mí? Aquí vemos un poquito más del contexto. Aunque no sabemos cuál enemigo es, hay una aflicción de un enemigo que está causando dolor y presión en la vida del salmista. No sabemos las razones por cuál. No sabemos si el salmista ha hecho un error o un pecado que ha causado esto o simplemente es una prueba. Cualquiera sea la razón, el salmista se siente abandonado y se siente solo porque no está viendo contestaciones a su aflicción. Nosotros hemos probado esto en una otra vez y si no, es la vida del creyente como estamos viendo en el salmo. La primera sección es esto. Vemos el lamento, la ansiedad, se siente desolado y lleno de tristeza y dolor. Y se siente abandonado aunque no es cierto como vamos a seguir leyendo. Pero sí siente esto y nosotros hemos estado ahí. El segundo punto que podemos ver aquí, la segunda sección del salmo 13, es en el versículo 3 y 4 y es petición por auxilio. Todos hemos estado aquí también pidiendo por ayuda. Señor, ayúdame. Mira el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos. Es una frase hebrea que tiene a entender. No me dejes morir. Pon luz en mis ojos para que no se cierren los ojos. Y parece ser que hay un tipo de peligro de vida en la vida del salmista. Y el salmista está pidiendo por auxilio. Y sigue pidiendo en el versículo 4 para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Aquí el salmista está dando a entender que este enemigo está buscando su vida. Y que si él llega a morir van a burlarse de David y decir, mira, tú confiaste en tu Dios. Tu Dios no te ayudó. Y el salmista, esto se puede tender a escuchar un poquito egoísta cuando dice que se van a burlar de mí. Pero el salmista está preocupado por el nombre del Señor. Porque al caer el salmista, la burla que va a recibir de sus enemigos va a ser, mira tu Dios. No te pudo ayudar. Y el salmista, por el amor a Dios, que Dios le ha dado en el rescate por medio de la fe en el Mesías. El salmista tiene un deseo de que el nombre de Dios sea exaltado. Y esta petición no es egoísta. Cuando él pida que no diga a mi enemigo lo vencí, mis enemigos se van a alegrar y si yo me resbalo. Esta petición es una que dice, Señor, no me dejes resbalar, sino levántame para la gloria y la alabanza de tu nombre. Petición por auxilio es la segunda sección que estamos viendo y transición en este salmo. Y luego, finalmente, la tercera sección, el tercer punto en el salmo, recordamos que el tercer ingrediente es confianza y alabanza. Pues esto es lo que encontramos aquí. Mire el versículo 5 y 6. Dice el salmista, Aquí vemos la palabra hesed, misericordia, hesed en hebreo. Y tiene esa idea de amor leal, amor fiel. Nos recuerda del pacto que Dios hizo con Abraham y con Israel. Y lo que está diciendo el salmista es, Yo confío en tu amor, nunca me has abandonado, siempre has estado conmigo. Y vamos a hacer un énfasis en esto un poquito más al fin, pero quiero que veamos que él termina con confianza. Estas oraciones comienzan con aflicción y dolor. Parece ser intenso porque cuatro veces hace esta misma pregunta, dando a entender que esto es un dolor muy intenso. Y luego va a oración, y cuando va a oración, finalmente entra una paz y termina con confianza en la misericordia, en el hesed del Señor. Y luego dice, Mi corazón se alegra, en el versículo 5, Mi corazón se alegra en tu salvación. Él está seguro de lo que Dios ha prometido en rescatarlo. Y en el versículo 6, termina la alabanza, Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me encanta esa última frase, me ha hecho bien. La idea aquí es que Dios no le ha detenido ningún bien a David. Y él está confiando totalmente y hasta reconociendo en gratitud y alabanza que su Dios está con él. Esas son las tres secciones del Salmo 13. Una final observación. Y esta observación del Salmo 13 es algo que hemos estado viendo una y otra vez desde el Salmo 1 y 2, y la seguimos repitiendo en los Salmos. Y en este momento sí quisiera hacer énfasis en estas verdades que están resaltando. El Salmo 13 nos recuerda de tres verdades esenciales para el creyente, el que ha confiado en el Hijo de Dios del Salmo 2. Hay tres verdades que se repiten continuamente, y el Salmo 13 nos la resalta muy bien en tres verdades que el creyente que ha confiado en el Mesías por el rescate y el perdón de pecados del Salmo 2, tiene que recordar constantemente cuando el mundo incrédulo trae aflicción e injusticia se está pasando. Estas tres verdades es primera, Dios es soberano. Dios es soberano. Versículos 1 y 2 hacen esto enfáticamente claro, La aflicción que está pasando el salmista. El salmista sabe que no está pasando fuera de la buena soberanía de Dios. Tal vez no lo entiende totalmente, porque está diciendo hasta cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo vas a decidir hasta que esto termine? Pero sí entiende de que Dios está encargado y tiene autoridad sobre ella. Y sabe que en el momento que Dios decida, esto va a terminar. Por lo tanto, una verdad que tenemos que recordar cuando estamos en aflicción continua y persistente, es que Dios es soberano sobre ello. Dios está atento sobre ello. Y Él en su tiempo bueno y soberano va a permitir que eso termine. Y así esto es lo que reconocemos como una verdad, la soberanía de Dios sobre las aflicciones del justo. La segunda verdad que podemos ver aquí, y que debemos de recordar en el Salmo 3 y en todos los Salmos, es que Dios tiene amor leal hacia su pueblo aún en estas aflicciones. Y esta es la verdad que se está recordando el salmista. Lo invito a que vea ese versículo 5. Dice, El salmista está reconociendo no solamente la soberanía de Dios, sino la buena soberanía de Dios en su vida y su amor hacia Él. Esa palabra, recordémonos, es de referencia a ese amor fiel de Dios hacia su pueblo, lo que Dios ha demostrado por misericordia a Abraham y sus descendientes, y a todos los que han puesto fe en las promesas del Mesías. Y el salmista ha puesto fe en esas promesas mesiánicas, las promesas que se le afirmaron en el jardín a Adán y Eva, las promesas que se afirmaron a Abraham de nuevo, y las promesas que se le afirmaron a Él en la promesa del Redentor. Y esto es lo que vimos en el Salmo 2. El salmista está confiando en la misericordia, en el jesed de Dios en su Mesías. Y aquí vemos que Él se recuerda del amor de Dios. Y mire el versículo 6, porque esto resalta mucho esta verdad de que Dios ejerce su soberanía por amor y con amor hacia su pueblo, quien Él ama por medio del Mesías. Dice, Cantaré a Jehová, versículo 6, Porque me ha hecho bien. Recordémonos, esa frase hebrea tiene la idea de que Dios no ha detenido nada bueno de su vida. Es muy similar a cuando el salmista dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él no detiene bien de mí. Una verdad que tenemos que recordar en la aflicción continua y persistente es que Dios es soberano y como está recordando el salmista, Dios ama a su pueblo. Y nosotros sabemos esto porque Dios, por amor a su pueblo, cuando éramos enemigos, envió a su hijo, el juez, el justo, para morir por los injustos, para morir por los enemigos de Dios como nosotros y así reconciliarnos con Dios, satisfacer su ira y su juicio y expresar su profundo amor hacia su iglesia. ¿Qué amor es esto? Así que en su aflicción, recuérdese que Dios es soberano. Y recordémonos la verdad del Salmo 13 y todos los salmos que Él ama. Él tiene hesed, amor fiel, por medio del Mesías hacia su pueblo. Y hay otra tercera observación que es esencial hacer aquí, que estamos viendo continuamente en los salmos y lo vemos en toda la Biblia. Y eso es la siguiente, la oración a nuestro Dios es esencial en estos tiempos de aflicción. La oración a nuestro Dios va a proveer nuestro descanso porque vamos a ver a nuestro Dios contestar. Y esto es lo que estamos viendo aquí en el versículo 3 en adelante. En su aflicción, Él va con sus ansiedades, con todo ruego y súplica delante del trono de gracia y presenta sus dolores y aflicciones delante de su Dios y dice, Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Él presenta su dolor, su aflicción, su incertidumbre, todo lo que está pasando delante de su Dios, quien bien conoce. Y esto es un acto de fe y dependencia en la criatura con su Creador. Reconoces quiénes somos nosotros y quién es Dios. Matthew Henry dijo que los días de aflicción deben ser días de oración. Y el Salmo 13 y todos los salmos están continuamente recordándonos de esta verdad. Yo me recuerdo de un amigo que se llamaba mi hermano Rigo. Y él está allá con el Señor. Pero cuando mi hermano Rigo estaba sufriendo de cáncer en sus últimos días, había momentos muy difíciles para él. Y yo a veces buscaba maneras de alentarlo. Y no, la verdad es que estaba en pérdida con palabras. Pero un día, un día yo, después de una cita que él salió, yo le llamé y le dije, hermano Rigo, ¿cómo te va con todo? Y él me dijo, hermano David, dice, no muy bien. El cáncer se ha regado en el cerebro, lo tengo en mi pecho, en todas las áreas de mi cuerpo y los órganos esenciales. Ya no se ve bien la cosa. Y a mí me entró una inmensa tristeza. No sabía cómo animarlo. Y le dije, hermano Rigo, no tengo palabras para darte consuelo en este tiempo. ¿Y sabes lo que me dijo mi hermano Rigo? Mi hermano Rigo me recitó algo muy similar a lo que estamos viendo al Salmo 13. Él me recitó Filipenses 4.6. Y me dijo, David, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando él me recitó el Salmo, disculpe, Filipenses 4.6 y 7. Yo fui tan impactado porque él estaba viviendo esto. Aflicción y aflicción. ¿Hasta dónde, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y él en sus aflicciones traía sus peticiones delante de su Dios en plena confianza. Y esto le tenía descanso en Cristo Jesús. Él recitó Filipenses 4. Pero lo que estamos viendo, en cierta manera, es una versión de Filipenses 4 en el Salmo 13. Podemos tener aflicción y traerlas delante de nuestro Dios trino en oración. Y por medio del Mesías y su Santo Espíritu recibir consuelo y paz aún en la aflicción. Esto es importante por los días de aflicción que estamos hoy. Ojalá que el Salmo 13 sea de gran bendición para usted como ha sido para mi vida. Si Dios permite, nos vemos mañana, en una mañana, en los Salmos.